...de forma esférica y con apariencia metálica, que fue notado por Borsk Mikael, quien daba un paseo que ya tarde, y que no dudó en registrar el sorprendente avistamiento con su teléfono móvil. Al inicio de la grabación, notamos que el objeto se desplaza a una velocidad constante, con una trayectoria perfectamente rectilínea. Incluso, este cambio repentino hace que el observador lo pierda de vista. Pero lo más asombroso de esta grabación, es que el objeto desaparece súbitamente ante la mirada del incrédulo testigo. Observe.